En entrevista, Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura, informó que dicha dependencia está ultimando los detalles para llevar a cabo la presentación de un nuevo festival en Zacatecas, el cual vendría a sumarse a la gama de festivales y demás actividades artísticas que a lo largo del año se presentan en nuestra entidad. ¿Se vienen otros festivales en este también cierre de año, director? No, son los festivales ya establecidos, solamente tenemos uno nuevo, que es el Festival de Títeres Gachita Amador, que se realizará los últimos días de octubre. ¿Este festival cuánto recurso se ha destinado y cuáles eran algunas de las actividades más importantes? Se le dedicaron 300 mil pesos, es lo asignado para ese festival, y bueno, es un festival que aunque ya tiene antecedentes, que estuvo haciendo a manera de encuentro, ahora ya en este formato de festival, pues también incluye actividad académica, actividad docente y la actividad de infusión. Asimismo detalló que se continúan elaborando programas y demás actividades para continuar brindando apoyo y promocionar las actividades culturales del Estado, El aspecto del posicionamiento de los creadores zacatecanos en diferentes contextos, no solamente el local o el regional, sino la ambición de posicionar la producción cultural zacatecana, tanto en el contexto nacional como en el internacional. Para esto, pues están ya iniciando algunos convenios a través de embajadas, a través de fundaciones, instituciones internacionales en materia de cultura. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.